saludarles ya por aquí leo que andan platicando ya aquí malerva y buenas tardes buenas tardes qué pasó estimado cómo estás que me cuentas bien bien subiendo material pero creo que está muy pesado no me deja estamos haciendo segundo intento ok ok si no pues divídelo en dos tres partes para que ahí se caiga una parte ya estamos tratando bien bien pues bueno vamos estamos saludando aquí a los compañeros armelinda jacinto yaqui jose antonio juan luis marta moderador fusionador ya le gustó ponerse nombres sí raúl excelente bien bien todavía faltan algunos pero bueno estamos dando aquí unos minutos de arranque qué pasó estimado jacinto ya listo jacinto ya vámonos para para las mojarras para la convención para todo ya listos vale el sábado les vamos a compartir unas buenas fotos de unas buenas mojarras esas fotos que compartieron se ven muy muy antojadísimas esas mojarras se ven que están bastante grandes están buenísimas cuando cuando tengas oportunidad de visitarnos con tiempo vamos para allá porque si hay que dedicarle toda una tarde para estar ahí eh tranquilito comiendo tu mojarrita con vista a la laguna no tranquilísimo pero está ahí en veracruz está como a 30 minutos del puerto sigue siendo veracruz pero es digamos el veracruz rural le llaman ah ok ah que perfecto sí 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 y y bueno aprovechando que anda malherba por acá malherba por ahí platicando con elena y ya que estás aquí porque creo que no habíamos coincidido en alguno de los eventos por lo menos eventos privados eh para comentarte que voy a andar por tampico y la idea es que vayamos a a comer como eso de las tres de la tarde porque voy a andar en tampico el tres de tres de noviembre es sábado sí tres de tres de noviembre tres de diciembre que digan tres de diciembre para ponernos de acuerdo ahí elena y y por ahí este coordinarnos para ver en dónde nos nos reunimos por allá sale ok bueno ya ya están aquí más compañeros ya van entrando excelente pues bueno antes de cederle el control total aquí al buen amaro eh déjenme presentarlo breve y rápidamente para que no pase desapercibido yo sé que la mayoría ya lo tiene más que ubicado no con todos los eventos que he estado impartiendo en coordinación con actualizandome.com pero bueno pues hay que hay que darle cierta formalidad a esta a estas sesiones que tendremos hoy y mañana no nuestro buen amigo amaro es licenciado en contaduría pública también es licenciado en derecho tiene diplomado en derecho procesal por la la unam también es maestro en impuestos tiene especialidad en en fiscal miembro del colegio de contadores públicos y y bueno ya también cursando otros otras maestrías otros estudios especialidades y entiendo que que hasta allá fue a a tomar un curso de ciencias oscuras a fue a fue a colombia no estimado sí a colombia a colombia por allá anduvimos de vacaciones fue fue a visitar la casa de betty la fea no sé qué tanta cosa de pablito escobar también eso bien bien no pues tenemos este excelente tema de transformación fusión liquidación ya varios lo habían pedido y pues bueno aquí está ya listo amaro para atender todas sus dudas preguntas comentarios ámbito fiscal legal contable y no sé qué tanta cosa aquí trae amaro bajo la la manga no alé correcto pues bueno adelante estimado y aquí estamos pendiente bienvenidos todos saludos a todos pendientes gracias muchas gracias contador buenas tardes otra vez a todos a todos por aquí saludándolos este nuevamente es y bueno este creo que por ahí faltan más compañeros esperamos a que se integren se van integrando más obviamente vamos a iniciar y esperando que se integren los demás eh muchos muchos saludos a todos ya por aquí hay muchos que este que ya nos conocemos saludos a jacinto ya estado también hermelinda josé antonio juan lis marta creo que marta es la primera vez con nosotros marta ya aquí obviamente un abrazo ya que fuerte sí ya aquí de hecho ahorita que nos estás está escribiendo por aquí ya que en el chat de sus tesis parece que el próximo el jueves el viernes el próximo viernes este va vamos a presentar ya la la tesis ya el examen ya de final cómo se le llama el examen de presentación como examen profesional no donde vas a defender la la tesis la verdad es que es la tercera vez marta no recordaba no recordaba perdón este la verdad es que más de prueba él no digo como no es la primera tesis que presentó pues no no siento como que esa emoción el tema es que es si es la primera que presentó el unam es así eso sí es cierto y si es la persona si es la primera que presentó en la unam y no sé ahí como qué tal se porten los los sinodales conmigo entonces ya el próximo viernes la presentamos en el día de la de la convención exactamente en el día de la convención vamos a estar presentando por ahí la la tesis ahí les comentaré que qué tal cómo cómo nos va cómo nos fue pero bueno saludos marta dice que ya he entrado perdón martes no recordaba patricia quintana roa y si no recuerdo este si ya habías entrado raúl también ya claro que se ha entrado román creo que también por ahí es la primera vez gracias ya que por las buenas vibras y moderador fusionador de empresas saludos hoy te pones fusionador mañana te pones liquidador no este moderador liquidador porque vamos a liquidar y vamos a fusionar empresas estimado entonces para que vayamos cambiando y los nombres y pues un placer un placer este estar aquí con todos ustedes digamos que con este curso se cierra prácticamente pues el año de los cursos desde el primer curso que por ahí dimos al principio que fue por ahí de marzo que fue por ahí de pagos provisionales de icr después fuimos agarrando vuelo con dividendos este compensaciones devoluciones de iva ya pasamos hasta donatarias etcétera y estamos cerrando prácticamente los cursos con este tema que 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 varios lo pidieron que lo fuimos por ahí este dejando al último porque más lo vamos a ver entre hoy sobre todo mañana fueron cambiando muchas cosas en el transcurso sobre todo la fusión la fusión ha cambiado muchísimo y quisimos esperar hasta el final a ver qué más cambios había para poderse los presentar no no presentarles algo que ya pasó sino lo nuevo y por eso dejamos este curso hasta el final prácticamente este hay otro curso por ahí en diciembre que por ahí ya compartimos la fecha que es este el 14 de diciembre es de 6 a 10 de la noche es el curso de vamos a platicar sobre todo de los temas de este de cancelación de cf de y de las y de las cartas de invitación pero este curso es este totalmente gratis para los que tienen beneficios cti si no mal recuerdo o bueno que están en la barra en cti es curso gratis es el famoso curso gratis que por ahí prometimos y ese se va a dar entonces con este con este curso cerramos para el próximo año hay nuevos cursos por ahí propuestos que yo creo que con el paso del tiempo con el paso de los días por ahí ya que se agende bien la fecha los este los irán conociendo y creo que cerramos esta seguidilla de cursos con el curso para mí el más pues no sé si es el más importante pero yo creo que si es el de más actualidad es un curso que lo van a ir viendo no es un curso tan fiscal porque porque para empezar no es un curso de números de cifras no vamos a ver cálculos o sea realmente en la fusión liquidación disolución vamos entonces no es tanto números no 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 es tanto números sino más que nada vamos a ver la parte legal la parte de actas la parte de escritos que se tienen que presentar ante la autoridad ante la autoridad los trámites administrativos algunas estrategias que tenemos que realizar ahí las estrategias si hay números pero realmente las estrategias sobre los números son cálculos que hayamos hecho en en anteriores cursos como por ejemplo el costo fiscal este el reembolso de capital ya los hemos visto en otros cursos entonces este no es un curso tanto de números si me explico sino un curso de procedimientos que tenemos que hacer para poder liquidar una empresa disolverla y liquidar fusionar o la decisión le vamos a dar mucho más énfasis a la fusión porque sin lugar a dudas es el trámite rey de todo esto el trámite de la fusión va cambiando cada mes de hecho en el mes de septiembre por ahí del 23 de septiembre o sea estamos hablando de menos de mes y medio cambió la ficha del trámite de fusión entonces la fusión está cambiando cada rato al contrario la liquidación y la decisión no ha cambiado la ficha el trámite sigue siendo el mismo realmente los trámites de liquidación y decisión son muy sencillos el trámite de fusión es el que ha cambiado mucho y es el que le vamos a dedicar más tiempo también es un curso muy extenso créanme que de este curso lo podemos hacer van a ver las diapositivas son casi 70 diapositivas y créanme que hubo muchísimas diapositivas que yo fui eliminando comentaba hace ratito en la en la clase de o en la sesión de a veces de lo fiscal que es el curso que más tiempo le he dedicado porque estaba viendo meto esta diapositiva no la meto comento esto porque podemos sacar créanme que tres cursos de aquí o sea además podemos sacar un curso de cada uno de un curso de fusión un curso liquidación un curso de de todo aquí lo vamos a ver todo vamos a ver sobre todo todos los pasos administrativos y dedicándole un poco más de tiempo a la fusión que es el trámite que de verdad nos es el que lleva más tiempo sale y es el que se tiene que hacer muchos avisos previos pero no podemos entrar de lleno a estos trámites sin primero conocer la parte legal y créanme que es algo que es cierto hace años cuando yo inicié a hacer estos trámites yo inicié por estos trámites por ahí de 2018 a esto se le llama la famosa reestructura corporativa cuando ustedes escuchan la palabra reestructura corporativa es esto buscar fusionar una empresa escindir una empresa liquidar disolver hasta transformar una empresa es ahí cuando empezamos con la famosa la famosa palabra reestructura corporativa esto es la reestructura corporativa cuando yo empecé a hacer trabajos de reestructura corporativa a mí me costó muchísimo porque yo lo veía todo desde la parte fiscal y si bien todo tiene efecto fiscal sin lugar a dudas todo tiene efecto fiscal me estaba perdiendo la oportunidad de verlo desde la parte ilegal y la parte legal es un mundo un mundo que nosotros los contadores no nos gusta estudiarlo porque esa es la verdad no nos gusta estudiarlo créanme que la parte legal es hasta más fácil que la parte fiscal o sea la parte legal la encontramos en la ley general sociedades mercantiles y es muchísimo más fácil que la parte fiscal de verdad mucho más fácil pero muchas veces los contadores y pues no pues es tema de abogados que lo vean los abogados pero eso es totalmente falso el cliente cuando llega y te pide una reestructura corporativa el cliente te pide que le cotices la parte legal y fiscal no nada más la parte fiscal o sea el cliente no te va a decir hay tú me llevas la fusión contador y busco a otro despacho de abogados para que vea la parte legal no es cierto el cliente va a llegar te va a decir dame la cotización completa parte legal y fiscal y ahí es donde nosotros decimos oye mar o pero es que yo no soy abogado no es créanme que no es necesario que seas abogado para la parte legal de una reestructura corporativa porque porque realmente la parte legal son solamente trámites administrativos que lo puedes hacer tú como contador sin ningún problema no necesitas la cédula de abogado y también son actas de asamblea que tampoco necesitas hacer abogado además las actas de asamblea tú solamente realizas un borrador y el que realmente la llena la elabora completamente es el notario público entonces no nos perdamos la oportunidad y no perdamos un cliente por decirle oye yo solamente veo la parte contable de una reestructura corporativa porque nos van a decir no me sirves y esta es la verdad que nos van a decir no me sirves vendamos el paquete completo claro que sí yo puedo ver la parte legal y la parte contable fiscal y es lo que vamos a ver este curso vamos a iniciar el día de hoy con toda una parte legal y el día de mañana continuamos con la parte legal fiscal entonces no esperemos vuelvo a repetir a lo mejor el día de mañana por ahí vamos a ver algunos números pero realmente el 90% del curso es trámites trámites parte legal administrativa sale cómo llenar un trámite cómo presentar un trámite ante el sat qué tipo de actas de asamblea vamos a hacer en la transformación qué sociedad vamos a transformar qué necesitamos para transformar en una acción todo eso es parte legal sale entonces como va a ser mucha teoría